Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel que frase, médico, júrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que hacéis encapar la uva. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Herías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Herías sino a una viuda que vivía en Serena, ciudad de Sidón. Había muchos negrosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino nada más que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un barranco de mozo sobre el que estaba construida la ciudad para despeñar. Pero él, pasando por en medio de él, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias, Señor, porque me has matado.